Es Higuaín cierto? Higuaín. Acá está el Pipa. Higuaín le pegó. Elevado. La pelota elevada por todo. Se conocen de memoria. Silbatazo de maluco. Llega Messi. Argentina es un país muy peculiar que parece condenado a repetir una y otra vez los mismos errores. En la Copa América, donde cuando no falla Higuaín falla Messi, y también en la política y en la economía. Esta semana se han celebrado unas primarias que no sirven para nada en la práctica, porque cada partido solo presentaba un candidato. Pero era obligatorio votar, así que se convirtieron en un macrosondeo para las elecciones de octubre. Y los resultados han abierto la caja de Pandora. El liberal Mauricio Macri fue derrotado de forma aplastante frente al peronista, los populistas de izquierda de allí, Alberto Fernández, que lleva como candidata vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner. La peor pesadilla de los mercados se ha hecho realidad, porque con estos resultados nadie duda de la victoria peronista en los comicios. El impago de la deuda, el desplome de la divisa, la recesión, la hiperinflación y a esta el corralito, vuelven a ser posibles. Y los inversores han salido en estampida hacia las salidas. Los analistas dan por hecho que van a renegociar, o sea, que no van a pagar, el megapréstamo de 57.000 millones que les concedió el FMI. Pero creen que no habrá impago de la deuda, o más bien rezan por ello. Como el mercado es más del mazo dando que de la dios rogando, la cosa pinta muy negra. Ya decía Federico Lupi en la película Martín H que Argentina no es un país, es una trampa.